Se los voy a entregar, se los voy a entregar. Bueno, nosotros, humildemente, si nos interesa, porque... Entrégalo. Ok, aquí está el documento. No importa. No está bien, pero por lo menos cumplimos con la actividad, que es lo importante, y cívicamente como lo estamos haciendo. No hay ningún concepto ni pretexto a la Fuerza Armada, ni volvemos a seguridad, serán chantajeados o comprados, ni traicionarán la patria. Yo sé. Que pasen un buen día. Hasta luego.